¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar a alguien lo que sientes sin que se asuste? ¿Cómo explicar algo que has guardado tanto tiempo y que no sienta que se le queda grande? ¿Cómo asumir el riesgo de que huyas cuando esto crezca cada día más? Sí, ese tipo de amor que habrás leído en alguna de mis libretas. Amor del que te llena, del que te ahoga y del que no sabes ni qué hacer con él. Que eres valiente y no tuviste miedo en decirme esa palabra tan grande. Ese te quiero en el poco tiempo que llevábamos y sabías que el riesgo era cuantioso. También eres valiente en aceptar tus errores y afrontarlos. Que eres sincera y eso se agradece. Aunque la verdad a veces duela, me ayuda a confiar un poco más en ti. Que eres fuerte y sabes ver el lado positivo de todo. Das los buenos días aunque tu día esté empezando mal. Esa fuerza se te nota en la manera de aguantarme, de estar apoyándome en esos momentos difíciles. Así que, por todo lo que me aportas, te quiero ver feliz. Quiero ver cómo consigues cada cosa que te propongas. Que todo te salga bien, que triunfes en la vida. Quiero que este año te conduzca a un viaje en el que cumplas tus objetivos y tus ambiciones. Quiero desearte lo mejor, ya sea conmigo o sin mí. Te mereces todo lo bueno que te pase. Qué suerte la mía de encontrar a alguien que me esté dando más alegrías que penas. Y yo, que sin buscarlo ni merecerlo, me brindas con algo a lo que podemos llamar amor. Entero, intenso, aparentemente indestructible. Porque sabiendo cómo soy y mis heridas, te estás quedando para calmarlas. Curarlas es trabajo mío. Sinceramente, la primera vez que te vi en aquel concierto, no pensé que fueras a llegar a ser tan importante. Y cuando me besaste después de aquella tarde de cafés, de cervezas, fue como saltar del Everest y ya no hubo marcha atrás. Y te preguntarás, ¿dónde están aquí tus sentimientos hacia mí? Pequeño bicho, quiero que lo descubras poco a poco, paso a paso y con actos. Pero quiero que esos sentimientos sean mutuos y los escribamos juntas, en esas páginas en blanco llamadas presente, que se crean cada día. Cosa que me parece toda una aventura. Conocernos, sorprendernos, construir juntas algo, llámalo X. Y todo esto con nuestras tonterías y bromas de por medio. Y es que hay abrazos que te salvan, que te hacen no querer soltarte nunca. Donde sabes que aunque todo vaya mal, ahí estás bien. Gracias. 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 Gracias.